Esta canción, vamos a echarse a la Wii, esencialmente, esencialmente a mi camarada, nada menos, nada más que al Tony, al amigo Tony, la cámara chambera que le gustan los temas con más movimiento, les gusta el tema que le tengan un chico de sabor y bueno, vamos a darle más movimiento, vamos a darle más sabor para el público que nos acompaña, para el público que está presente en esta noche especial, a la María Compaña de José Mereno, sonido Superlucky, porque hoy estamos nada menos y nada más que en el aniversario, Aniversario de Sonido Platino Estelar, enhorabuena, muchas pero muchas felicidades en este día especial, bueno, vámonos racio, esta noche para el público que hoy nos acompaña, ahora sí, Tony Martínez, vámonos racio. Ahora sí, mi amigo, Tony Martínez y la cámara chambera, Tony Martínez y nada menos que los más llamados, acabamos historia, suéltale sabor. Platino Estelar, que venden las luces. 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 Bueno, Freddy, Yankees, Johnny. En el Banco Canalito, Cholubo, Arbogui. Yogi. Alex Albeto. Qué bonito ahora, ¿no? Los más champas. Los más champas. Dale con sabor, dale con sabor. Mi señor. Esta es otra cumbia perrona. Baila la cumbia perrona. Baila la cumbia perrona. Mi señor. Dale con sabor, dame con sabor, dame con sabor. Viene, viene con sabor. ¡Sinsoñor! ¡Esta noche! ¡Sinsoñor! ¡Dale, dale! ¡Dale con favor! ¡Donny Martínez! Platino Celera, ¡gamos historia! ¡Sinsoñor! ¡Buenos años siempre senten! ¡Ese man para Jimmy! ¡Romando Roden! ¡Y yo lejos de Enricumbalo! ¡Manchense! ¡Nos encontramos presentes! ¡El famoso man! ¡Roca, roca! ¡Roca! ¡Y yo soy! ¡Señor en la corrupción como le gusta! ¡Antoni Martínez! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Todos los hombres! ¡Nos reportamos! ¡San Felipe! ¡Ya llegaron de esa noche sus padres! Banda de lejos de Yars y Blanco Barrio, todas las 27, todas las 27, todas las 27. Jolly, Donnie, Jiker, Perico, Carlitos, Sonny, Santana, Chamba, para el bueno, Freddy, Roy, el travieso, Yogi, Fer, Moni, Nacer, Violín, y Señor. ¡Lo más chamba! ¡Lo más chamba! ¡Lo más chamba! ¡Lo más chamba! Y producción en Martínez Producción en Martínez El sonido champaón La familia Hernández Super Rookie La familia Batista La mano de su nombre y de guiachi Para Pati Licona y su Alancito Bix La familia Temi Jiménez San Pedro de la Quicalma Que llora la acordeón, que llora la acordeón Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Super Rookie Super Rookie Super Rookie José Bruno De Super Rookie Que bailan las luces La balita de la familia Maquigana Y tocan la mugre No miren abajo No miren pa'l frente Presente La mugre Bailan las luces Lecundario Cholo Ya que ready El rollo El bueno Donnie Casa Violita El Seba Niño Santana Chema Perico Carlitos Gritio El pitufo Chocorrol Coda Dada la mugre Super Rookie Dada la mugre Dada la mugre Super Rookie Bailando la cumbia perrona El señor Baila 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 La cumbia perrona Baila La cumbia perrona La hermosa Igón Allá San Pedrito en alto La bala de Libres Muebla La bala de Libres Muebla La bala de Libres Muebla El sello Super Lug Sonido Super Lug Ya se va la cumbia Como le gustan al Tony Martínez El sonido que traspasa fronteras Super Lug Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido